A continuación, La Misquina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida, Jumilla. Metrópolis FM presenta Misquina, dícese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina, con Estefanía García. Muy buenas tardes, mis quinicos. Volvemos otra semana más con lo mejor de la gastronomía murciana. Y habrá algo que nos guste más a los misquinos que catar cosas nuevas. Y además, en el propio local, sí, sí, en sus propias mesas, misquinos, hoy nos hemos venido a una de las plazas más concurridas de la capital murciana, la plaza de los apóstoles, donde encontramos, y es donde estamos ahora mismo, encontramos la tapeoteca, donde nos encontramos con una gallina gallo que me está mirando, un poco con esos ojos así... Inquietantes, cuanto menos. Inquietantes. Hola, Alejandro Blampiez. Muy buenas. Bueno, ¿qué? Menudas semanas te llevo, ¿eh? O llevas, o llevamos, recorriendo diferentes puntos de Murcia, también aceptamos que nos invitéis a diferentes puntos de la región, ¿eh? Que parece que siempre estamos en la capital murciana, pero este año, con esto de capital española de la gastronomía, es verdad que la estamos explotando. Totalmente, hombre, es que si no, esto es coyuntural, pero eso, si nos llevan a cualquier sitio, nosotros vamos, además es que ya que estamos puestos, ya que estamos en la calle, ¿poya qué más nos da? Águilas, Cartagena, Yecla, Jumilla, Cejín, qué más sitio, qué más sitio, donde queráis, donde queráis, la misquina va a visitaros. Bueno, en la tapeoteca o desde la tapeoteca, que os hablamos misquinos, desde una mesita, desde una mesica muy apañada que nos han dejado aquí, por la que intuyo, imagino, animo, animo a que pasen platos ricos. Alejandro, tú que estás cerca de la cocina, que estás viendo, que me estás preparando. Yo no te quería decir nada. ¿Y por qué? Porque estoy en medio, entonces puede ser que intercepte algo. Pero oye, no vale, ¿eh? No puedes hacer de filtro y quedarte tú ahí los platos, que te conozco. No voy a poder porque es posible que el misquino de la semana diga, oye, ¿tú qué? Claro, no, 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 no. Además, el misquino de la semana parece decente, o sea, buena, claro. Sí, sí. Nunca dejará que tú te lo comas antes que la misquina. Pues... Pues que tienes la mano muy larga, Alejandro Blampier. Pero si estoy oliendo, ¡buah! Sí, porque estoy aquí con un ojico en la cocina, un ojo al control, o sea, que hoy tampoco te prometo que el control salga muy bien, ¿eh? Bueno, hoy parece que vamos a probar los platos estrella y alguna nueva incorporación en carta que han hecho en la tapeoteca. Y lo vamos a maridar todo, como no, con un vino de la diligente. Además, miquinos, además, tenemos a un murciano que ha pasado por las cocinas de Masterchef. Y hoy estrena esta misquina. No te vayas, que arrancamos ya. Intenso, sabroso, atrevido, tú eres de rojo. Dulce, suave y diferente, sin duda eres de amarillo. O te va más el verde, porque eres versátil, enérgico y brillante, ¿verdad? Elijas el que elijas, súmate al modo pimiento. Y comienza a disfrutar del pimiento de la región de Murcia. No sé qué etapa está en la canción. Me lesioné cocinando, en la grabación. Ah, cocinando. En el programa de callado me lesioné. Y cada vez iba peor, peor, y ya he dicho, venga, para. Ha sido esta semana que he dicho, venga, tómatelo en serio, porque cada vez iba peor, ¿no? Sí, 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 sí. Arrancamos esta misquina y lo vamos a hacer con un cardiólogo. Pero, tranquilos, o sea, tranquilos, ¿vale? Estamos bien del corazón, pero hay veces, sobre todo a los buenos misquinos, que se nos acelera un poco el corazoncillo cuando nos ponen comida de la buena delante. José Avellán, cardiólogo del Hospital General Universitario Santa María del Rosel de Cartagena. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, José, esperándote, porque menuda odisea para venir a la misquina. Vaya, vaya, vaya. Has terminado la tesis, ¿qué estabas haciendo, José? Bueno, he tenido, bueno, estaba en el tribunal de la defensa de una doctoranda fantástica y maravillosa desde Madrid. Yo lo he hecho desde aquí online, pero es que ha sido muy largo, se ha alargado mucho, pero bueno, ya está. Estaba por decirte yo que invitaras a todos a la misquina. Bueno, hubiera salido perdiendo, hubiera salido perdiendo ahora más mucho. Bueno, participante de Masterchef. Un camino, creo yo, José, más complicado que el de venir a la misquina, ¿no? Porque entraste cuando el programa ya estaba empezando, ¿no? Estaba avanzado, vamos. Yo entré en el programa seis, en la semana seis. Y eso, claro, fue muy difícil. Fue todo un reto para empezar a animarme a poder aspirar a concursar y luego ser un aspirante de pleno derecho. Porque el resto de concursantes ya llevaban seis semanas concursando. Es mucho camino ganado, la verdad que fue difícil. Te quedaste casi a la puerta de la final. Y me quedé a la puerta de la final. Algo que, bueno, que no me hubiera imaginado que podía aguantar tanto, pero así fue. Con mucho orgullo lo llevo dentro, sí. Oye, ¿empezaste tú a cocinar antes de Masterchef? ¿Cuándo te viene esto del amor por la cocina? A mí la cocina siempre me había gustado, ¿no? Pero es verdad que fue hace unos tres años y medio, cuatro años, cuando me interesé, mucho, mucho me metí bastante en la cocina. Fue cuando descubrí lo que es, pues, que la alimentación es tan importante y no le damos nada de importancia para la salud en general, todo y el sistema sanitario. Y eso me sensibilizó mucho. Y entonces empecé una carrera, digamos, de divulgación para hablar, pues, de lo que es un buen estilo de vida y en mi casa, pues, practicando. De hecho, practico cocinando, pero practico haciendo ejercicio. Practico, he montado un centro de rehabilitación cardíaca donde hacemos crossfit con infartado. O sea, es un poco, me cambió la vida, básicamente. Y cocinar, pues, es una parte muy importante, claro. Es una parte muy importante y que te provoca... Me provoca esto, esto es cocinar. Pues, esto me lo ha provocado las cocinas de Masterchef, no cocinar. Esto en mi casa no pasa. ¿Cómo decidiste apuntarte al programa, José? Pues, precisamente eso, porque vi una oportunidad. Yo empecé, yo tengo una carrera de divulgación en salud y, digamos, que creí ver que iba a ser una oportunidad muy buena para demostrar que se podía cocinar, pues, sano y también muy rico, ¿no? Y creo que eso, pues, la tele podía suponer un altavoz o un espejo para demostrar eso, efectivamente. ¿Y cómo ha sido ese paso por Masterchef? Pues, luego, al final, te das cuenta que puedes aportar mucho menos de lo que tú creías desde tu punto de vista porque te dedicas a sobrevivir. Porque las cocinas de Masterchef son un reto continuo y vas sobreviviendo, vas apagando fuego de lo que te piden. Claro, tú imagínate, tú vas a un programa deseando poder hacer un plato saludable y te toca repostería. Y, además, con los ingredientes que tienes en la caja, que son azúcar, huevo, nata, o sea, que es lo que hay. Pero, bueno, muy divertido y, de todas maneras, creo que sí que se ha visto una persona, bueno, pues, que entiende de salud y que ha hecho el mejor programa que ha podido y me voy con la cabeza bien alta. Háblanos, háblanos un poquito, José, de ese tren del deseo, de ese menú que elaboraste con inspiración en ese ave que aún no ha llegado a la región, ¿no? Bueno, pero llegará, pero llegará. La verdad, eso fue una prueba en la que nos pidieron confeccionar un menú completo de tren, ¿no? Entonces, pues, yo ahí lo vi, claro, además me lo estaba proponiendo con un invitado especial que era el jefe, el director de un restaurante que amo porque es impresionante, ese átrio que está en Cáceres y Cánceres tiene una problemática muy similar a Murcia en cuanto a que está aislada desde el punto de vista ferroviario del resto de España. Y están deseando que llegue también el tren de alta velocidad. Entonces, dije, bueno, pues, esta es la mía. Entonces, confeccioné un menú que, pues, inspirado en un viaje en tren hacia mi tierra. Entonces, pues, lo que hice, pues, fue un asado de pescado y luego, pues, un zarangollo, un zarangollo de primero, el asado de segundo y después de unos paparajotes que no tenía, obviamente, hojas de limonero en el mercado, pero tenía hierbabuena. Entonces, bueno, pues, lo que hice fue ralladura de limón, lo mezclé en la masa chus, que se llama, y luego, pues, le metí, vamos, lo hice sobre hojas de hierbabuena que se podían comer. Estaba rico, salió muy bueno. Lo que pasa es que en esa prueba, pues, no les gustó porque parece ser que el huevo viaja mal, el zarangollo, pues, claro, lleva huevo y, bueno, valoraban otras cosas y no solo que estuviese bueno que me dijeron que estaba muy rico. Bueno, José, incluiste mucha gastronomía murciana en tu paso por Masterchef este año. Somos Murcia, capital española de la gastronomía. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra región? ¿Qué tiene nuestra región? Estábamos hablando fuera de micros antes, ¿no?, con Manuel, con los chicos de La Diligente. Manuel, que ahora lo conoceréis a continuación, ¿vale?, es el gerente y jefe de cocina de la tapeoteca. Le decía, oye, ¿por qué no se conoce en esta región? Parece que ahora que nos han puesto el puntito, ese rojo de capital español de la gastronomía, nos van conociendo un poquito más. Tú, José, que habrás viajado a lo largo de toda España y de todo el mundo, o sea, ¿se conoce en la gastronomía regional? Realmente yo creo que no se conoce como se debería. Y realmente eso lo defiendo como murciano, pero es que además lo defiendo desde un punto de vista objetivo, porque yo volví a Murcia después de siete años fuera en diciembre y realmente yo creo que no se conoce bien la gastronomía murciana. Y es riquísima, y es una pasada. Y a mí me flipa, realmente, como, bueno, intenté reflejar en aquellas pruebas, pero en otras también, pues, me inspiró en platón murciano. Y es que a mí me flipa, yo he sido un enamorado del caldero. Además tiene esa historia, ¿no?, de cómo los pescadores te hacen con lo que les sobraba del día. Hacían esos huecos en la arena para hacer el caldero y lo mezclaban con, bueno, ese caldo, lo usaban para hacer ese arroz que tiene, pues, ese gusto tan particular, pero que está riquísimo. Ahí me encanta el zarangollo, me encantan los paparajotes, me encanta en nuestra semana de primavera, pues, ir a la... ahí no me sale... a la barraca, me salía... Que tanto echamos de menos, ¿eh? Que tanto echamos de menos, ¿no? O terminar con ese café de pucheros. Es que todo me encanta. Yo he sido enamorado de la cocina murciana. Salud y cocina es lo que se mezcla en tu cuenta, en Doctora Avellán. También tiene la cuenta de Masterchef. Pero en esta cuenta, en Doctora Avellán, y yo quería sacarla aquí, José, porque me parece muy inspiradora, ¿no? Al final esos vídeos cortos, esas recomendaciones, esa mezcla de salud y cocina que tan en boga ha estado últimamente, pero que no todo el mundo sabe divulgarlo bien, ¿sabes? José, ¿cómo llegas a crear, Doctora Avellán? Bueno, fue algo muy personal, realmente, porque, como ya te he dicho, a mí me llamó, o yo llevé muy a mal, o me sorprendió mucho, enterarme de lo que son los verdaderos pilares de la salud. Una vez que ya tenía mi licenciatura, mi grado en Medicina, y tenía mi especialidad en Cardiología, y estaba haciendo una subespecialidad, yo ya era doctor, tenía tres másteres entonces, y en ese momento resulta que, por una tontería, me apunté a un boss de CrossFit y me empecé a relacionar con gente que me decía cosas que a mí me parecían curiosas y, desde luego, no demasiado importantes, como, por ejemplo, que la leche hay que tomarla entera, que el pan no es un alimento rico nutricionalmente y que hay que eliminarlo o que deberíamos de reducirlo, que los yogures, estos que nos compramos, light, en realidad, deberíamos de reducirlos porque te aportan muy poco, que todas estas barritas de energía, lo único que hacen es descargarte de energía, y a mí eso me sorprendía mucho, o sea, porque yo estoy en los hospitales y, desgraciadamente, seguimos dando galletas y barritas de cereales a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso me sensibilizó mucho, yo decía, ¿cómo es posible que yo, siendo médico, esto, no, no, yo al principio decía, esto es mentira, pero es que luego te vas a estudiar y, efectivamente, es verdad. Entonces, pensé que, igual que yo había vivido esa transformación hacia entender lo que es un estilo de vida saludable, en el cual se reduciría mucho, porque eso está demostrado con estudios, la incidencia de la enfermedad, que principalmente nos mata, que es la enfermedad del corazón y del cáncer, pues entendí que eso tenía que decirlo a la gente. Y así monté, doctora Avellán, y bueno, pues es una cuenta... Una cuenta que tienen muchísimos seguidores. Claro, sí, es una cuenta en la cual intento divulgar desde un punto de vista, como tienen las redes sociales, ¿eh? Para la gente llana, hablo de manera quizá algo personal, de un mensaje, pues muy llano y sin profundizar demasiado, pero un rego general... También eso es lo que más lleva, ¿eh? Creo que sí, sí, eso es un trabajo, pero lo entendí así, que debería de darle a entender a la gente mensajes verídicos, reales, simples, pero importantes, ¿no? Y bueno, y así empecé con doctora Avellán. De cara a este verano ya comenzado, algunos trucos para cocinar más saludable. Porque es verdad, José, que a veces en verano nos dejamos, ¿eh? Nos vamos de vacaciones. En verano nos dejamos, nos dejamos todo. Que si los helados, que si no sé qué, que si las comilonas, que tal. ¿Cómo podemos mantenernos un poquito en verano? En verano nos dejamos todo y hasta cierto punto yo también defiendo lo que es la flexibilidad en la dieta. Yo creo que lo más importante es llevar una alimentación adecuada, pero tan importante es eso como saber que si te la saltas un día a la semana, saltársela, no atiborrarse ni pegarse la borrachera de todas las semanas. Pero si te la saltas un poco o puedes disfrutar de una cena con amigos con flexibilidad, eso es una maravilla. Yo, por ejemplo, pues yo he creado una rutina en la cual pues hago ayuno intermitente y como muy sano de lunes a viernes, eso me implica ocasionalmente decir que no a cenas con amigos que pueden salir un martes o un miércoles, porque sí, pero luego a cambio disfruto mucho los fines de semana, no me corto y creo que es mucho más sano que lo que hacía antes, que era que dentro de mi día a día, en lo que yo creía que era una alimentación saludable, pues a lo mejor me cenaba dos o tres veces a la semana pizza o yogures con azúcar, como llevan todos, o comida precocinada. Si tú eres capaz de llevar una alimentación muy sana casi todos los días, no pasa nada porque te vayas de vacaciones. Hombre, si te vas de vacaciones no te esborraches todos los días. O sea, no cenes a lo mejor fuera o de fritanga todos los días. Pégate algún capricho y disfruta con moderación. Y te voy a decir una cosa, se disfruta mucho más. Entonces mi consejo desde ese punto de vista es que tenemos que ser todos flexibles, no tenemos que obsesionarnos. Y luego un consejo que me dices, ¿qué consejo puedo dar? Pues mira, el consejo más saludable que yo siempre doy es que hay unas personas, y no les debo nada, ni siquiera las conozco, que están haciendo mucho por la sanidad del mundo, por lo menos del mundo castellano hablante, porque son gente muy buena, como por ejemplo son Carlos Ríos o Aitor Sánchez. Y lo que nos dice, el real fooding no es una moda, está de moda, pero el real fooding es real. Y si todos consiguieramos... No debe ser una moda. No debe ser una moda. Si todos consiguieramos de verdad comer, ingerir alimentos naturales sin etiquetas, nos olvidaríamos de las dietas, nos olvidaríamos de los consejos, nos olvidaríamos de cómo perder kilos, porque no tendríamos problemas de obesidad, ni de sobrepeso, ni de diabetes. Entonces realmente eso es mi principal consejo. Y además, tú enseñas que comer saludable no es comer... En fin, también no es comer rico. Claro, claro, claro. Acabo de subir una receta, lo va a encantar. Pero vamos todos a esa cuenta de doctor Avellana a seguir esa receta, a seguir esos consejos de José. Avellana, ¿cuál es la elaboración, José, que te sale para chuparse los dedos? Uy, hay varias, la verdad. A mí me encanta. A mí siempre me ha gustado la paella, la verdad. Que así como la hago, ¿eh? Pero ¿qué me sale para chuparse los dedos? Pues mira, yo disfruto mucho de las comidas. Ahora mismo me estoy yendo mucho por los sabores así como asiáticos, incluso hindúes. Pero yo disfruto mucho ahora mismo marinando el pescado, como hice en mi prueba de entrada en Masterchef, y metiéndolo a nada unos minutitos en el horno y eso acompañado de unos vegetales, soja, con brócoli, con un pimiento al horno, eso está que te muere. Bueno, invitas a los miquinos hasta que lo catemos. Come, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, José, pasaste el COVID. Pasé el COVID. Bueno, yo lo pasé como un gripazo muy gordo, pero lo pasé bien. Estamos viendo los últimos estudios que salieron también en plena pandemia. Este año también se están recogiendo que, oye, que la gente parece que se preocupa más después del COVID por alimentarse más saludablemente. No sé si tú lo has notado. Yo creo que cada vez más el estilo de vida, la buena alimentación y el ejercicio está más de moda, y eso es una buena noticia. Yo, en cierto modo, creo que eso nos va a llevar a vivir más y mejor que nuestros padres, por ejemplo. Y realmente, si podemos sacar algo positivo de la pandemia del COVID, y es eso, pues yo me alegro. Yo me alegro. Pero no debería ser, no deberíamos de necesitar una excusa, o esto se nos debería de olvidar, para desde luego entender que vivir acorde a lo que nuestros genes nos piden, a lo que nuestro cuerpo está hecho para, es lo mejor, el favor más grande que podemos hacerle a nuestro cuerpo. ¿Cuál es tu próximo objetivo, José? Porque, por lo que veo, intentas que tu filosofía saludable, no lo estás diciendo a lo largo de toda esta entrevista, llegue a todos los rincones. Sí. Recientas, como tú decías, ese crossfit, ¿no? Para personas con problemas cardiovasculares, ¿cuál es tu próximo objetivo? Pues estoy escribiendo un libro. Vale, vale. Si me preguntan por eso, está bastante avanzado. Empecé justo al salir de mi programa, que se grabó. Claro, vosotros lo acabáis de ver, pero esto se grabó hace algunos meses. Y va bastante avanzado. Espero que en los próximos meses salga a la luz. Un libro sobre el estilo de vida, alimentación. Muy bien, pues estaremos atentos. José, sabemos más o menos la fecha de lanzamiento del libro. No porque tengo que terminarlo, pero espero que pueda terminarlo en este verano y que salga muy pronto. Bueno, pues estaremos atentos. Sí. José Avellán, ¿es mi quino con algo? Pues la verdad que muy poco. No, te diría que no. Que soy súper fácil, soy súper fácil. Me encanta todo y tengo... Yo tuve un compañero que fue un compañero porque era cardiólogo, pero que me enseñó mucho en mis años de becario para aprender una subespecialidad en toda la cardiología. Y él siempre me decía que yo tenía una cosa muy buena y era que tenía mucha capacidad de asombro. Y es que enseguida me gusta todo. ¿Capacidad de asombro? Capacidad de asombro. Y es como que cualquier cosa, en lugar de crearme recelo, me crea curiosidad y quiero saberla. Pero hablando de todo, vamos, de conocimiento, de comida, de deporte... ¿Y quién te lo comes todo? Exacto. Oye, bueno, eso está bien saberlo porque las personas que son mumiquina, mumiquina, luego cuesta invitarla... No, no, esas son pejigueros. ...a comer. Bueno, se nos acaba el tiempo de esta sección. José Avellán, este cardiólogo que nos ha conquistado ya el corazón, yo creo, a todos, a todos los miquinos. Cardiólogo del Hospital General Universitario Santa María del Rosel de Cartagena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta misquina. Y, sobre todo, yo os recomiendo muchísimo su cuenta, esa cuenta Doctor Avellán, en el que comparte y divulga toda esa vida saludable que tanto nos gusta promocionar a los misquinos también. José. Pues muchas gracias. Oye, por cierto, estamos aquí en la tapeoteca, te vas a quedar con nosotros. Ojalá, me encanta, hay que cenar aquí. Si puedo, me quedo. Bueno, pues yo te invito a que te quedes. Esto sigue, Miquinos, esto sigue. Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente. Hola, buenas tardes y bienvenidos esta tarde de viernes a la misquina. Soy Andrés Gómez y vamos a disfrutar del programa gastronómico de Murcia con Estefanía García. Hola. ¿Ves? Esas son las cosas que pasan cuando salimos del estudio, que a veces Andrés se cree presentador. Es que me has puesto en medio y claro, me he venido arribísima. Y además pone voz de locutor y proyecta. Es que le encanta. Pues mira, si hoy os traemos The Maker, una subiñón. Muy bien, continúa, continúa. Cuéntanos algo de este vino. Ya está, eso es lo único. Oye, eres tú la sumiller de la sección, ¿no? Claro, tenemos a... Cuidado, ¿eh? Porque... Tenemos esta tarde con nosotros a Estefanía García de La Diligente, compañía de vinos. Cuéntanos, ¿qué vino nos has traído? Todo lo puedes encontrar en ladiligente.es. Y te lo llevan en globo también, ¿eh? Estirás del centro de Murcia. Te lo llevan en globo, en aeroplano, en avioneta, en cometa, en lo que haga falta. Bueno, Andrés, estamos aquí con la colla, riéndonos mucho, como siempre, en la sección Diligente. Pero Andrés e Irene vienen... No han venido con los cascos de arbañil porque, bueno, son... Quieren venir decentes a esta misquina. Pero, chicos, estáis arreglándolo todo para abrir vuestra próxima tienda. Estamos de reforma. Estamos de reforma. Y estamos con el pico, con la pala, con el cincel, con lo que haga falta. Porque no solo se notan los vinos, ¿eh? Que también la... Lo que haga falta. Vengo de casa a lavarme el pelo para poder venir presentable al programa. Y... Ups. Se ha visto la mentira ahí, ¿eh? Chicos, es que para todos aquellos que nos estén viendo dentro de un mes, o un par de meses, la Diligente abre local en Murcia. Así es. Tienda, tienda. Tienda, tienda. Tienda. Ya tenemos el wine bar, que todos conocemos ya del mercado de correos. Sí. Pero estamos hablando de tienda, chicos. Sí. Ya era hora. La verdad es que era un proyecto que teníamos pendiente desde casi el principio desde que empezamos la Diligente. Que nos encanta nuestra tienda del Jimenao, pero queríamos tener nuestra tienda en Murcia. Así que ya llega. Ya llega. Claro, es que somos de Olivica con Mía, pues se sigo al suelo y entonces no podíamos antes, pero ahora ya nos hemos lanzado. Ahora ya sí. Se han lanzado y los Miquilos también se van a lanzar, ¿eh? A ir a esta tienda de Diligente. Bueno, chicos, que os saco. Que os saco del estudio, que estamos en la tapeoteca. Sí. Tarde, sí. Mmm, y mira que nos encanta. A ver, Juni... La tapeteca. Is love but a little chocolate. Y buenas tapas de la tapeteca, claro, aquí en la casa de Manuel, de Manuel Álvarez. Porque en la casa de Manuel Álvarez encontramos vinos de la Diligente, ¿verdad? También. Como este que tenemos aquí encima de la mesa. Esto es novedad. Este Manuel no lo tiene porque... Exclusivo. Lo acabamos de abrir para probarlo hoy. Lo servimos y lo vamos comentando. Sí. Porque creo que en alguna ocasión hemos probado The Maker, pero no este The Maker. Hemos probado The Maker Verdejo. Y este es The Maker Sauvignon Blanc. Salimos del estudio y aún así ponen cuatro copas, ¿eh? Claro. Hombre, va mal. Como veis, no maltratamos a Alejandro. No. Nunca. Hay que agradecerle. El chiquillo lo hace bien. Claro. Está de práctica y se le... Bueno, eso es que lo hace bien. A ver. Cógete un minico, cógete un minico que... Qué exigente. Ahí va. Bueno, chicos, que os he cortado, que os he cortado, que me estáis hablando de The Maker, de Pedro Escudero, conocido en la misquina ya, porque hemos hablado de él. Y hemos probado varios vinos suyos, hemos probado el Ice Tramoya. Que os gusta mucho. Me volví a locos. El... Manu nos está mirando, nos está mirando, que está por aquí y está diciendo, yo no entro. O sea, yo no entro. A mí que no me hagan entrevista. Bueno, luego cambiamos el tono. Bueno, con un vino a lo mejor... O peor. El tono se viene arriba. Bueno, que hemos probado varios vinos de Pedro Escudero, viticultor, que es una bodega familiar, que están en la seca, dentro de la denominación de origen rueda, y que emprendieron en la tercera generación, que son los actuales... Gerentes. Gerentes, elaboradores. Bueno, esto es como nosotros, o como Manuel. Gente que hace... Lleva la gestión, son los gerentes, hacen los repartos, lo que necesiten. No pisan la uva. Bueno, en este caso, estos tres hermanos, que son la tercera generación, decidieron emprender un proyecto de parcelar dentro de su finca de Fuente Elvira y seleccionar unos viñedos viejos para elaborar vinos con levadura autóctona. Entonces, seleccionaron las levaduras del viñedo, las reprodujeron para poder provocar una fermentación con levadura nativa, por eso se llaman The Maker Nativo, y en este caso es la parcela del viejo, pero son las variedades de uva Sauvignon. Perdón, perdón, he dicho el viejo, pero la parcela se llama, que no me equivoco yo, lo ponen aquí debajo. Es que está escrito, Valdevacas, la finca de Valdevacas. Sí, sí, es cierto. Y es una Sauvignon Blanc fermentado con levaduras autóctonas, y por eso es The Maker Nativo, Sauvignon Blanc, añado 2020, recién secado. Recién sacado del horno. Y recién probado por esta misquina. Vamos, vamos. Venga, pues vamos, vamos. Pon la música, pon la música, Alejandro, que si no, no te mereces la copa. Uy, uy. Bueno, yo no sé si hemos probado alguna vez antes la Sauvignon Blanc en la misquina. La Sauvignon Blanc es una variedad de uva que originariamente es del interior de Francia. Nos encontramos normalmente en las regiones de Saint-Serge, de Pulifumé. Es una variedad blanca que tiene una muy buena acidez, es muy aromática y muy intensa. Y normalmente en estas zonas de Francia es un carácter muy vegetal. Notas de lima, de césped, de pepino. Son notas aromáticas que podemos encontrar. ¿Has dicho de césped? Sí, suele tener esas notas, pero como estamos en la seca, en Valladolid, espérate, espérate, que me ha dicho césped, me ha dicho césped. Sí, sí, sí que hay una nota verde. Sí, 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 no, en serio, en serio, me estaba riendo yo, pero los chicos de la Diligente nunca fallan. Sí, así como... Sus reseñas. Exacto. A mí te invento las cosas. Bueno, como en la seca tenemos un clima un poquito más cálido que el que hay en este interior y norte de Francia, estas cosas van a pasar también en la tienda de la Diligente, ¿verdad? Que yo me voy a poner a hacer una cata y no vamos... En fin. Sí voy yo seguro que nunca os dejo hablar. Claro. Bueno, pues decía que aquí en un clima un poquito más continental pues el aroma ya no es tan vegetal ni tan fresco ni tan ácido sino que nos vamos a... No tan cítrico quizá, más fruta a lo mejor un poquito más madura, más de hueso, más... Un poco de albaricoque, tiene algo de lima, de limón... ¿Ves? Esto es lo que olía, esto es lo que olía yo al principio, albaricoque. Exacto. Ahora que estamos en temporada también de fruta de hueso... Claro, pues sí que tiene esa nota, ¿no? De fruta de hueso un poquito verde, no está suave. Sí, no está madura. Hay otros vinos que las pueden encontrar más maduridas y más dulzones, pero no, en este caso es bastante verde. Y no te recuerda cuando lo bebes en la boca como a pedernal y cuando digo pedernal la gente no tiene que haber chupado una piedra para saber lo que es el sabor a pedernal, pero cuando bebemos agua con mucha mineralidad en el centro de la boca se nos queda una sensación de mineral, ¿no? Y este vino cuando terminas de beber tienes esa misma sensación que cuando bebes un agua de manantial. o cuando vas a un manantial y estás oliendo como cae el agua sobre una roca limpia, normalmente huele esa misma sensación de frescor, mineralidad... Pues este vino es muy fiel a esas características de la variedad de uva de la Sauvignon y del lugar en el que se encuentra porque la seca tiene característicamente suelos con cantor rodo a blanco y entonces suelen transmitir los vinos un carácter muy mineral. Chicos, ¿habéis probado este The Maker por primera vez aquí en la misquina? Aquí mismo, contigo, ahora mismo. ¿Y qué os ha parecido? Pues muy... Para beberme una cántara. No, no, es verdad. Muy fiel al trabajo además que suelen hacer allí en Pedro Escudero e igual que tratan en The Maker la verdejo muy, muy bien y le dan toda esa... Todo lo que hay en el ambiente lo puedes encontrar en el vino y igualmente lo estás viendo. Sí que tiene la esencia de la sabiñón pero también está reconociendo todo lo que está diciendo Andrés. Esa continentalidad con esa fruta un poquito más a hueso. Esa parte mineral por su suelo. O sea que lo está... Lo tiene, lo tiene. A mí me gusta mucho, te das cuenta cuando lo ves que te deja la boca muy seca y a la misma vez saliva es un montón. ¿No? ¿No te pasa eso, Alejandro? Que te deja la boca como la parte delante pegado a los dientes así como un puntito despegado y no para de salivar. El centro un poco más húmedo, no tan seco como el resto de la... Pero el resto de la lengua es verdad. A mí eso me pide... Creo que es un vino... Para beber y beber. Y comer con él. Y comer con él. Es muy gastronómico. Es muy gastronómico. Creo que vais a probar... ¿Qué le metemos a este vino? Conocedores vosotros de la carta de la cafeólica. A mí me suena que vais a probar un ceviche. Yo creo que... Un tartar. Un tartar. Es cierto. Pues con un tartar esto va a estar rico. Bueno, pues esto lo tengo que probar a continuación y ver ese maridaje. ¿Tú quieres que te dejemos la botella para tratarlo con Manu? Venga, vale. Dejamos... O sea, la primera botella que abrimos y se la queda la misquina, ¿eh? Qué cosas, qué cosas. Como todo, como todo. Para que la pruebe con Manuel. En la misquina. Oye, no me has preguntado. No nos has preguntado. ¿Dónde va a estar la tienda? Ay, verdad. De verdad. ¿Dónde va a estar la tienda? Gracias. Me encanta que me hagas esa pregunta. No me la esperaba, pero... Cuando ellos se entrevistan solos. Me gusta tu pregunta. ¿Te acuerdas? El primer programa no éramos así. El primer programa parecían personas formales, chicos residentes... Pero no. Pero el... Uh, se nos ha colado el Alejandro por ahí que hoy no le hemos puesto micro. Hoy ya no lo queremos con micro. ¿Dónde va a estar, chicos? Pues... Uh... Venimos de allí, pero no lo íbamos a decir. Sí, sí. No, no. Conocéis bien el mercado de Verónica, ¿verdad? Sí, hombre. El mercado de Abasto de toda la vida en Murcia que está frente al río. Bueno, pues, en una esquina enfrente está... Recientemente acaban de abrir la nueva tienda de la lechera de Burdeo y nosotros estamos a su vera. Oye, qué bien. Pegaos al Almudí. Pegaos al Almudí. Buena ubicación al lado también de la lechera porque sabemos que cuando nos apetece queso también va muy de la mano con el vino. Vinos y quesos saben a beso. Claro. Bueno, a Estefanía no. A Estefanía no, pero al resto del mundo sí. Y podrán encontrar este de Maker Sauñón y el de Maker Verdejo. Y todo el proyecto de Pedro Escudero y muchísimo. Y recordamos que siguen en el mercado de correos. Ya no sabemos conforme vaya avanzando el año dónde abrirán. Nuevo sitio. Lo mismo franquiciamos. ¿Quién sabe? ¿Eso dónde está? ¿Más para allá de Albacete? Francian, franquicián, ¿sabes? Las cosas de la dirección. Andrés e Irene, ¿os quedáis a comer? Venga, vale, pero behind the camera. Sí, sí, behind the scene. Bueno, ya sabéis que también podéis estar aquí, ¿eh? Pero presentes, ¿eh? Dejamos el vino para que lo cates con Manu y lo troves con los platos. Nos llevamos las copas y nos dais un poquito de comer y ya está. La copa no te la quieres. Trato hecho. Vamos a hacer chin-chin. Venga. Set de buen vino. Calma tu set de buen vino con la diligente Compañía de Vinos. Todos los vinos que quieres para disfrutar de tu ocasión perfecta en cualquier momento. Nosotros sabemos de vino. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y visita nuestra tienda online en ladiligente.es y si eres de la región te regalamos los gastos de envío en tus compras online. Ladiligente.es Ladiligente. Set de buen vino. No te vayas aún que te contamos las noticias más destacadas de la semana con Paco Hernández de Las Gastrocrónicas. Muy buenas tardes, Estefanía. Saludos cordiales a todos los oyentes, mis quineros. Aquí estamos, una semana más desde lasgastrocrónicas.com para traeros la información gastronómica y hostelera de la región de Murcia. Os saluda Paco Hernández. Una semana intensa marcada por las visitas de Celebrities a Murcia, el concurso de jóvenes cocineros de GECOMUR y los mil y una actividades de la región de Murcia, capital española de la agronomía. Comenzamos. El popular presentador de Masterchef, Pepe Rodríguez, se dejó caer el pasado jueves por Murcia para comer en el restaurante El Amarre de la Plaza de San Nicolás de Murcia. Música y gastronomía y literatura protagonizan el Festival Mediterráneo de Cultura Andalusí en Ojos. Esta noche se celebrará una degustación de tapas moriscas con el chef Freddy Salmerón. Diez empresas de alimentación y equipamientos reciben asesoramiento para la transformación en industria 4.0. Los hermanos García y Báñez redescubrieron esta semana las cenas maridaje en su restaurante de Murcia, Pepe el Torrao. La Universidad de Murcia revela en forma de vídeos la ciencia oculta en 13 tradicionales recetas murcianas con gastrociencia. Por otra parte Lolo y Sol del bar de tapas El Pasillo de Murcia celebraron en familia su primer aniversario con un cóctel sorpresa. La pandemia no ha frenado las ventas de la industria de la alimentación y bebidas de la región de Murcia que alcanzó los 4.851 millones de euros en 2020. El Comité COVID decretó ayer el cierre del interior de los locales de ocio nocturno ante el aumento de contagios. Se reduce también el aforo de las celebraciones al 75% del local y a un máximo de 100 personas en interior en nivel 1 bajo y se suspenderían estas actividades en el nivel 4 muy alto. Pablo García Niorte se proclamó mejor joven cocinero de la región en el concurso de Jecomur. Miguel Ángel Saura y Masín Zaitsep consiguieron el segundo y tercer puesto respectivamente. Las Noches del Puerto nueva alternativa de música y gastronomía para las noches de verano en Cartagena. Paraíso gastronómico por otra parte en San Pedro del Pinatar ofrecerá show cookings con sabores muy nuestros. El martes tendrán a Julio Belandrino. Nace la asociación Origen Murcia que agrupa a los productos de calidad diferenciada de la región para potenciar su consumo. Intensa semana de actos en la región de Murcia capital gastronómica con una cata de quesos en blanca de vinos en bullas vinos de bullas en totana de cerveza de asestría adelante en los alcázares y un nuevo taller de cocina de nietos y abuelos en Aledo y una nueva parada de cocineros en ruta en San Pedro del Pinatar. El hotel occidental Murcia 7 Coronas acogió el miércoles el cuarto cocido solidario de Eurotoques en favor de Caritas. Por otra parte cena sorpresa a base de tapas y sushi del popular y televisivo presentador Alberto Chicote esta semana en el bar La Tapa de la Plaza de las Flores. La Federación de Hosteleros Hoy Tú reclama que los aforos de hostelería sigan la liberalización de las reuniones privadas. Mientras tanto el Ministerio de Sanidad se plantea un nuevo cierre del ocio nocturno en toda España. Ya son más de 90 los afectados por el brote de COVID en el Valley Club de los Alcázares y el restaurante Gastropub Vivero 55 de la Manga cierra voluntariamente tras detectar un caso de COVID. Por último esta misma mañana Turismo ha entregado los sellos de compromiso gastroturístico a diferentes empresas y entidades de la región. Y esto ha sido todo amigos una intensa semana gastronómica y hostelera en la región de Murcia. Un saludo Paco Hernández. La Misquina con Estefanía García ¡Gracias! ¡Gracias! Que venga de todo en el menú que esté medio llena Y diréis cuando llega la hora de comer os van rugiendo las tripas ¿verdad? Que expresión más de aquí Nene ponme algo que me ruge las tripas Bueno seguimos aquí en la tapeoteca y creo que ha llegado este momento que tanto nos cuesta a los misquinos conocer al que va a ser nuestro misquino o misquina de la semana al hacedor de nuestra cena de viernes hoy toca os voy avisando ya para los que estén viendo YouTube ya lo están viendo valga la redundancia en pantalla hoy va a ser misquino de la semana el chef pachequero Manuel Álvarez muy buenas Hola muy buenas Bueno en primer lugar Manu gracias por abrir yo te llamo ya Manu de toda la vida Manu de toda la vida Bueno en primer lugar muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la que es tu casa de la tapeoteca y dejarnos disfrutar un poquito de todo lo que hacéis aquí Pues nada gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar en vuestro programa y espero que hoy disfrutéis también un poco de lo que hemos preparado para vosotros Manu a ver entrevista personal que siempre hacemos en la misquina y que siempre nos gusta preguntar antes de degustar comer catar todo lo que nos vas a preparar y a enseñar a continuación Manu ¿Iba para cocinero o no iba para cocinero? ¿Tú para qué ibas? Manu Muy bien muy bien no lo sé a lo mejor iba para fisio pero anda pero al final cayó cayó la cocina y encantado de estar en cocina ¿Cuántos años llevas en esto tú Manu? Pues llevaré unos 16 17 años la verdad y muy contento muy contento de haber estudiado cocina hice pastelería dos años hice cocina otros dos años y luego el grado superior también de cocina y sala de servicio así que Yo sé que además ha recorrido pues restaurantes punteros ¿no? de España Bueno hemos intentado trabajar en los mejores sitios que hemos podido la verdad y muy contento aprendiendo mucho de todo ello y un poco pues me gustaba viajar el trabajo me daba la posibilidad de viajar y hacer lo que me gustaba así que pues intentando formarme lo máximo posible para luego venir a Murcia e intentar plasmarlo en los dos restaurantes que tenemos En plena plaza de los apóstoles que nos encontramos en esta tapeoteca ¿qué podemos encontrar en ella? ¿Cómo es la cocina de aquí? La idea de la tapeoteca era hacer un tipo de cocina un poco creativa y en plan en versión tapa y no por ello tener que pagar una cantidad excesiva ¿no? por tomarte una tapa o un plato nivel un poquito a lo mejor de alta cocina pero que pueda tomarte la inversión tapa y que pueda ser un precio asequible para todos los públicos esa era un poco la idea de la tapeoteca de ahí nació Manu yo creo que ha llegado el momento de llamar a Alex yo aquí o tu teo o hablo y así en fin de toda la vida los conozco yo para mira es que ya tenemos a Andrés que se ha quedado que ha dicho yo Andrés de la dirigente que ha dicho yo me voy a ir yo me voy a ir no yo te he dejado el vino muchacha pero eso luego hay que terminar de tomarnos esa botella con los platos de la tapeoteca bueno tenemos a Alex que no lo veis ¿vale? que está detrás de cámara pero que ahora nos va a dar a degustar el primer aperitivo ¿no? es un aperitivo es un plato nuevo que hemos sacado ahora para verano antiguamente lo teníamos en carta en el COVID lo quitamos y ahora ha vuelto otra vez para verano es un tartar de Corvina de Corvina y bueno este año lo hemos hecho una versión diferente al que teníamos pero está también súper rico y yo creo que ahora a partir del 15 de julio van a poder disfrutar de la nueva carta o los nuevos platos que hemos preparado para todos los clientes que bien oye Manu me decías esta es una de este es uno de los locales de la tapeoteca ¿dónde tenéis el otro? estamos en la plaza de San Pedro número 3 y en la plaza de los apóstoles 16 estamos justo al lado de la catedral y justo al lado de la plaza de las flores en la plaza de San Pedro muy bien bueno en plena plaza de las flores también plaza pues conocida por todos ¿no? del aperitivo murciano exactamente y también lo tenemos aquí en la plaza de los apóstoles bueno hemos visto a Alex que ha venido a dejarnos este primer plato que inaugura nuestro aperitivo de este viernes misquinero nos explicó esto es un ceviche ¿no? esto es un ceviche perdón un tartar un tartar si es un tartar de corvina el cual le hemos añadido no sé si se puede apreciar ahí un jugo que es nuestra leche de tigre y lleva un poquito de boniato y bueno como un pico de gallo por encima pero sin tratar sin aliñar y luego lo terminamos también con una quinoa frita una quinoa crujiente sí Murcia capital española de la gastronomía este año un año pues complicado que ha empezado difícil para todos los hosteleros ya llegabais ¿no? de un año también muy muy complicado como fue el 2020 pero como afrontáis lo que queda de 2021 Emanu pues la verdad que con mucha ilusión muchas ganas y yo creo que poco a poco conforme vaya avanzando la vacuna vamos a ir mejorando todo y estando más tranquilos y yo creo que poder disfrutar realmente de lo que antiguamente era entrar a un restaurante sin problemas sin mascarillas sin poder usar la barra que todavía no no ha llegado a Murcia y bueno con lo que nos gusta de aquí las barras desde luego no es verdad y además yo lo dije el otro día también lo había comentado parece que saco aquí a mi amiga de Alemania todo el rato pero tengo una compañera que este ha venido de nuevo aquí a vivir a Murcia ella es murciana y me decía bueno es que yo allí en Alemania lo que más deseaba de menos es sentarme en una barna que allí eso no existe no existe actualmente en Madrid sí que deja me parece pero aquí en Murcia pues bueno todavía no tenemos ese lujo esa ventaja y deseando también que llegue para para poder disfrutarla ¿quién ha pasado por la tapeoteca a mano? porque estáis aquí en la plaza de los apóstoles una plaza pues muy concurrida siempre por turistas tienes alguien en mente que hayas dicho joder mira que este ha pasado por mi bar por mi restaurante bueno ahí hay mucha gente todos los clientes son bienvenidos pero hay mucha gente que sí que sale más pues en prensa o televisión o medio de comunicación o futbolista y tal pero vamos sí que ha pasado mucha gente por aquí conocida y bueno algunos de ellos se han dejado fotografiar otros han preferido que no y bueno mantenemos en anónimo un poco bueno lo importante es que la miquina está en la tapeoteca ya está eso es lo importante bueno Manu tenemos ahí a Alex pendiente diciéndome pero bueno cuando me dicen que entre el segundo plato venga pues vamos a continuar con el segundo plato sí mira este sería como el entrante vale lo podemos hacer si quieres individual o para compartir que es nuestro tartar el segundo sería no quería yo decirte Alex los cubiertos pero gracias por traer este sería que era el plato casi estrella este es uno de los platos que más que más se vende y que no podemos quitar de la carta ya desde que entró es un plato que le tenemos mucho cariño porque la gente le encanta y a nosotros también nos gusta nos gusta mucho hacerlo creemos que es un plato de los más conseguidos de la carta y que bueno pues así el éxito que tiene es un ravioli de rabo de toro que hacemos nosotros aquí en la tapeoteca lleva un puré una parmentier de patata con un poquito de aceite trufado y le ponemos el propio jugo del rabo de toro va reducido del guiso va reducido y ligado con un poquito de hoixín que es la salsa que se le pone al pato pequín y bueno sale ese pedazo de plato la verdad que a todo el cliente a la vista ya te digo que yo que tiene pintaza ahora cuando lo pruebe yo creo que te voy a decir que eso vamos si venimos a la tapeoteca tenemos que pedirlo sí o sí no me voy a quedar yo sin catar los platos pero ahora más más adelante Manu de 16 años me decías al principio que llevas dentro de la cocina que llevas dentro de la gastronomía ha evolucionado mucho en la región de Murcia porque últimamente en los últimos años vemos que oye que incluso chavales súper jóvenes que dicen oye que yo me quedo aquí a emprender en mi tierra y abrir locales o sea que en los últimos años se ve como un boom de la gastronomía la verdad que gracias al buen hacer de todos los cocineros que tenemos aquí que son referentes y gracias a las escuelas de hostelería creo que han salido una nueva jornada de cocineros pues que lo están haciendo muy bien que se están arriesgando a abrir un nuevo local un restaurante que no es fácil y la verdad que da gusto llegar a compañeros de profesión que lo están haciendo tan bien y verlos por ahí que a nivel nacional incluso tienen premio y todo eso pues para nosotros es un orgullo y ponernos un poco a su estela para hacerlo tan bien como ellos y oye pues un lujo que salgan así de bien de bien preparados de que lo hagan tan bien con esa ilusión y que luego al final pues crece la región crece la gastronomía de la región murciana y yo encantado de que haya tanto nivel en Murcia y porque para nosotros no somos competencias somos un poco compañeros y aprendemos todos de todo y encantado de que los chicos nuevos con las nuevas hornadas que a nivel no sé si serán 5 o 6 años hacia atrás sí han nacido muchos nuevos restaurantes muy buenos así que genial sea por por ello y por Murcia le preguntábamos al principio a José Avellán finalista de Masterchef murciano cardiólogo le preguntábamos oye fuera de la región se conoce nuestra gastronomía parece que con esto de región de Murcia capital española de la gastronomía hemos puesto ese puntito rojo para que vengan a visitarnos y para decir oye hola que asistimos que aquí también se come muy bien tú que viajas muchísimo Manu conoce nuestra gastronomía fuera de las fronteras murcianas se conoce algo pero es verdad que no le damos tanta publicidad o no nos valoramos tanto como debería una vez que está fuera de Murcia un tiempo yo me he tirado 10-12 años viajando fuera y viviendo fuera realmente la gente le da mucho más valor a lo que tiene dentro que el propio murciano y realmente estamos nos valoramos poco para realmente al buen nivel que estamos tanto el producto como en restauración ¿qué le contamos a los de fuera? Manu de aquí al que aquí parece que no nos conocen oye ¿qué le contamos a los de fuera? mucha gente que ve y que escucha la misquina el otro día nos decían pues creo que se lo estaba poniendo a mi compañera Irene tampoco se quiere perder de nuevo se ha ido Irene de sucesión y ahora vuelve otra vez porque tampoco se quieren quedar aquí con nosotros a degustar los platos de la tapeoteca bueno te decía que qué le decimos a la gente hay que contarles que vengan más a Murcia que visiten Murcia que tenemos playa tenemos mar hay muy buena verdura hay montaña tenemos de todo y realmente la gran desconocida yo creo que de España porque para todo lo bueno que tenemos la verdad que habría que presentarlo mejor afuera de puerta para afuera ¿qué producto no puede faltar en la tapeoteca? yo sé que a veces es complicado quedarte con uno pero bueno pues lo sé usamos mucha patata usamos mucha patata mucho huevo usamos mucha carne y algo que no pueda faltar no sé de la región de Murcia de la región usamos arroz arroz de aquí de la tierra para hacer nuestro caldero por ejemplo ahora y siempre en el centro de Murcia también nos podemos tomar un caldero eso es interesante tenemos siempre un arroz en carta desde que abrimos y bueno encantado a lo mejor no puede faltar el arroz o el paparajote por ejemplo ves al final te vas acordando de cosillas conforme vas hablando bueno Alex que yo creo que nos falta el postre ¿no? te estoy viendo que es que yo estoy aquí sentada en la silla que no me puedo ver y estoy viendo que te estás llevando los platos y digo ¿por qué se los está llevando? si hay sitio aquí para todos que yo quiero catarlos todos oye que bonito la presentación ¿esto qué es? Manu pues mira esto es otro de los platos nuevos que tenemos en carta ahora y es un un petit suis realmente qué obedientes Alex se habrá ido a cocinar a traerme el aperitivo claro lo he probado yo ah pues no no sé dónde hay un petit suis perdona dime dime Manu no este es uno de los platos nuevos que realmente lo queríamos hacer como un prepostre o para cuando te has quedado realmente satisfecho y no quieres a lo mejor llenarte con un postre pues como un prepostre algo un poquito más pequeño para que puedas degustar algo dulce sin tener la necesidad de comerte un postre como tal Alejandro va a salvarme esta miquina a traerme ese Alejandro lo tenemos aquí para todo va un roti un roti va un descosío de verdad dejando para todo y para comer también que eso tenemos que hablarlo un día tú y yo que aquí yo no te pago para que te comas los platos bueno perdona Manu que me estás contando ahora si quieres pues a probarlo a probarlo venga pues el petit suis es un plato nuevo que va a salir ahora y lleva una base de culis que hacemos de frutos rojos porque a veces como son trampantojos digo a lo mejor me tengo que comer esto pero no vale un petit suis es un un culi de frutos rojos lleva un petit suis que hacemos nosotros con el propio frutos rojos y una emulsión y una mousse y luego le ponemos un helado de mango que ya está ahí con el calor de verano derritiéndose diciendo cómeme que me derrito a ti también te lo dice el que cuando tú lo miras y dices cómeme verdad a mí también me pasa oye estamos viviendo aquí encima de la ¿qué? todos los dulces me encantan claro pues si estudiaste pastelería ¿sigues por ahí o eres más de salado o sigues con más de salado al final la cocina tiende a lo salado a mí es que la pastelería me pone súper nerviosa a mano como tienes que ir ahí todo milimetrado y tal yo no y luego veo a mi madre y mi madre es hacer de los bizcochos y las cosas de pastelería al ojo y digo con lo bien que le salen a ella pero a mí no como lo haga al ojo a ojo al ojo como lo haga a ojo no me sale bien la cosa bueno Alejandro estate atento súbeme súbeme la música que voy a acatar esto por cierto ahora tenemos que hablar del vino de la dirigente seguro que está súper bien súper guapo que venga de todo en el menú que esté medio lleno Manu tú te has quitado la mascarilla porque también va a comer conchigo oye que esto es para mí a ver quién se resiste yo voy a acatar el vino que me ha dicho que es de la diligente y digo venga que las penas se coman con pan que la despensa nunca esté vacía que la belleza no sea integral estos son los típicos platos que a Alejandro le encantan sí asiente asiente cómo está ese vino pues espectacular muy rico qué bonitos los chicos de la diligente para tomarse normal que en casi todos los restaurantes de la región haya vino de la diligente como lo bien que te tratan yo abría un restaurante y diría Andrés Sirene vinos para acá por favor y recomendarme cosas hay que trabajar siempre con los mejores así que me está poniendo ojitos ¿ves? Manu me pasas el plato ¿qué hay que hacer para trabajar de lo que tú trabajas? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿de catar? claro ¿qué hay que hacer? me decía y me lo decía un cocinero me decía Juanfran del vale ¿sabré yo partir esto? porque esto seguro que sí esto es como puede ser que tenga un pelín frío ahora pero va a estar rico igual menudo atraco le hemos hecho este viernes aquí a Manu Manu ¿cómo se plantea el verano? por cierto fue movido se plantea con con nuevas con nuevos proyectos nuevos proyectos realmente realmente porque sí porque se está riendo venga ¿cómo se plantea el verano? tú háblame Manu sí que estoy haciendo tiempo para comérmelo esto es muy grande pues se plantea se plantea el verano con movimiento se plantea abrimos un nuevo local en Roda en Roda Golf así que a partir de agosto no sabemos exactamente la fecha pero bueno no tiene nada que ver con tapeoteca va a ser otro concepto pero estaremos allí en la zona de San Javier entre los San Javier los Alcázares ¿cuándo abrís? Torre Pacheco en agosto en agosto estamos ya planteando ¿la tapeoteca se mantiene abierta durante todo el verano? nosotros mantenemos abiertos los dos locales todo el año exceptuando el 25 de diciembre y el 1 de enero así que son los dos únicos días que cerramos que está muy rico de momento no tenemos pensamiento de cerrar por vacaciones oye ¿algún viaje que tengas pendiente para visitar pues su gastronomía algún viaje gastronómico que tengas pendiente? el año pasado se me quedó en el cintero de Irlandia este año este año tocaba Perú pero se ha fatidado el viaje tanto a Irlandia como a Perú de momento aplazamos hasta viaje nacional no hacemos este pues sí que tenía pensado hacer algo algo más por 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 la costa pero con la nueva apertura de momento queda toda aplazada entonces estáis a full ¿no? este verano sí la verdad que sí bueno queda el último catamiento de de la sección misquinera que me decías que es lo que bueno tenemos un poquito de retiro normal ¿vale? porque está aquí encima de la mesa que me decías que llevaba que no sufras tú Manu que esto me lo lleva hemos hecho un mus una mus no pasa nada se ha caído gastronómico gastronómico una mus de de pétis realmente como cuando eras pequeño me ha encantado me ha encantado me ha encantado y aquí pasa el tiempo mi quino al final nos pasamos de la hora y los ocho a ver esto está y lo está ah claro es que esto es nuevo ¿no? para mí me encanta me encanta lo que decías eso de no está no está muy dulce pero para las personas por ejemplo como yo que no nos gustan las cosas muy dulzonas yo creo que es el punto final a una comida te tiene que recordar un pétisui de niño pequeño así que esa es la idea con esa idea se ha creado y realmente no es tan dulce un pétisui pues Manuel Álvarez nosotros bueno me guardo los platos ahora para seguir comiendo muchísimas gracias gracias de nuevo por abrirnos las puertas de la tapeoteca y muchísima suerte este verano cruzamos los dedos para que no haya muchas restricciones que podáis trabajar pues a gusto ¿no? y sobre todo haciéndonos felices que eso es siempre lo repito ¿no? pero que los hosteleros al final nos hacen felices porque nos hacen vivir muchísimas experiencias alrededor de la gente que más queremos y alrededor de la comida que más nos gusta Manuel Álvarez de la tapeoteca muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros Estefanía yo voy a pegarle otro mordiquico a esto que nunca brindemos con champín que no se te corte la mayoría ha llegado el momento de hacer parada en Jumilla sabéis que cada semana nos gusta conocer una bodega de Ladeo pero hoy vamos a conocer esto que tanto me gusta la historia que hay detrás de los viticultores en este caso de dos de ellos de Pascual y Javier Pascual que representa la tradición le cuenta a Javier en este vídeo que vamos a ver a continuación como aprendió a podar precedido por padres y abuelos de quienes heredó la pasión y el respeto por nuestro territorio Javier continúa hoy un legado marcado por el agradecimiento a la agricultura que ha ayudado a prosperar a su familia desde hace más de 100 años ¿Qué debiste dedicarte a la viña y no a tragos? Porque copié de mis padres y de mis abuelos desde pequeños ellos podaban y yo veía cómo hacían la faena y aprendí sin ir al colegio aprendí a podar no se me olvida aunque viva 100 años Javi ¿Por qué te dedicaste a la agricultura en general? Pues un poco también por lo que usted me contaba yo tendría que remontarme en mis radices mi familia ha podido prosperar dedicándose a la viticultura desde hace más de 100 años y yo no renuncié a esa oportunidad que me han dado ese es el único motivo es lo que más te ha ayudado a no dejar la agricultura como has dicho incluso teniendo otros trabajos Mi padre tenía una filosofía y mi abuelo tenía una filosofía muy importante y además muy sencilla que cuando uno trabaja para sí por muy dificultosas que sean las circunstancias siempre es gratificante trabajar a tu aire eso es una regla de oro que habría que transmitírsela a las nuevas generaciones Yo creo que las nuevas generaciones estamos bastante concienciados con el medio natural y con el medio ambiente y aparte somos somos una parte indivisible de la sostenibilidad de los cultivos y de la sostenibilidad del medio ambiente No puede separar el cuidado del medio ambiente y no puede separar el desarrollo de las personas tiene que ir de la mano Si uno de esos pilares falla no es sostenible ¿Qué vías de defensa tenemos para para que la monastrés no decaiga y siga compitiendo en los mercados en la elaboración de vinos? Para mí las bodegas tienen en este caso el centen por el mango para hacer buenos vinos que yo creo que la están haciendo vinos buenos vegetales como en el tren y por el otro lado la propia variedad yo creo que se defiende la denominación de origen y la denominación de origen que quiero entregarte este galadón y me han encomendado a mí para dártelo y yo estoy muchísimas gracias a ti muy contento de que me lo hagas a ti y a la denominación de origen que hemos tenido una relación bastante estrecha como viticultor y como técnico de cata y en fin debo estar agradecido y me enorgullece Cuando lo ecológico no era una moda sino el único camino en la denominación de origen Jumilla nuestros ancestros anduvieron un duro recorrido para alcanzar el equilibrio perfecto entre la vida la tierra y el clima consiguiendo la total adaptación de nuestra uva la monastrel La misquina con Estefanía García Yo no te he dicho que me subas el micro porque todavía estoy comiendo pero bueno A ver misquinos que ha llegado el momento de despedirnos de desearos como siempre buen fin de y de terminar de comernos lo que habíamos empezado porque hay algo que me que me pero que hola lo que os digo yo me pongo yo aquí y al final el técnico siempre acaba comiendo pues es que habrá técnico más feliz que alejando el lampiez ninguno eso no pero es que normalmente allí en el estudio me das bajo mesa bajo mano y aquí no y no puede ser no pues nada aquí lo tengo comiendo ese tartare está rico pero es que este rabo de toro ni te digo y esto que la nueva incorporación de la carta mira te voy a invitar a que pruebes ese petit sweet que te parece pues venga a ver venga vamos allá oye Alejandro por cierto te tengo que contar una cosa dime dime tú no sabes a lo mejor tú habla te estás comiendo dice manu chacho cógete una cuchara o algo que está ahí con el tenedor catando manu por dios manu muchas gracias que atento está este chico siempre entra y danos que nosotros los miquinos somos unos salvajes nos ponemos a comer hasta con tenedor el petit sweet ¿lo habéis visto alguna vez? no porque sabemos que os lo traemos en exclusiva en la miquina siempre gracias manu muchas gracias y encima dos covid free anda y métele ahí un buen cucharazo a ese petit sweet que está riquísimo miquinos es que a estas alturas deberíamos estar ya vacunados así que a vacunarse hombre la gente vieja como tú sí pero a mí todavía que soy una jovenzuela pues no me han vacunado Alejandro pero todo esto con el cariño que yo te tengo que lunes que lunes me voy a los arrozales de Calasparra a pasearme por allí 47 grados que van a hacer pero no pasa nada no pasa nada porque todo se se vive mejor con un buen vino y con un buen arroz así que lunes ahí que me voy ¿qué te parece? pues bien no te vienes no te vienes no te vienes no no si tú ya sé que a pasear me sacas cuando hay que cuando hay trabajo si no no me sacas a pasear exactamente no tampoco no que de repente no hay necesidad no hay necesidad de que no tenemos técnico y no sé ni lo que está sonando ahora mismo ah bueno venga pues corre venga vete vete para allá el petit souille para petacetas que no os habéis dado ni cuenta ah sí venga voy a catarlo yo también es que esto yo no sé cuánto nos hemos comido ya en la publicidad de esta misquina bueno misquinos llevad cuidado el lunes con esas altas temperaturas ya sabéis hidrataros mucho comer mucha fruta y verdura que estéis pues eso con todas las vitaminas y minerales a tope os lo contaremos esta semana que viene en la misquina ¿vale? todo ese paseo por los arrozales y la comida final así que bueno nada me quedaría yo todo este viernes con vosotros pero no ha llegado este el final el final de esta misquina así que lo que os digo siempre sed felices comed mucho y no seáis misquinos y de nuevo os digo a comérselo todo el rabo de toro el rabo de toro es mío no no de eso nada el rabo de toro es mío y de nuevo osiros me duno me duro es mío el abuelo le púsi ¿Cuántos raviolis de rabo de toro Llevamos ya? Tú no sé, yo uno y medio Hombre, es que así Normal que no nos quedamos ahí de la tapeoteca ¿Sabes? Habíamos terminado ya el programa Sí, tú sabes el reto Vidal ese De puré de patatas Oye, lo decimos al son Al son Venga Ese me parece un reto Vidal tontísimo Muy tonto Pero, rabo de toro Te voy a decir una cosa Pamplona No, murria, por favor ya con el pamplona ¿Qué pasa? Hasta sí Mis quinos Habrá algo mejor Que disfrutar Con los que quieres ¿Me quieres? No, pero Habrá algo mejor Mira, vamos a cortar eso Hasta la semana que viene Viquinos Vino Cerveza Me va a hacer bola ¿Qué tontería más grande que es eso? No he visto ese vídeo ¿Y qué hacen? Dicen Ensalada y se lo comen No No he visto ese vídeo No No No